TechSounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Yo, Cristian Peralta. Yo soy Mauricio Torres. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta. Y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, prevención y longevidad. Hoy vamos a platicarles un tema que, pues, desde mi perspectiva es bien interesante. Es el tema de bienestar virtual. Y en esta ocasión nos acompaña Marcela Olivares, que es especialista en nutrición y bienestar integral. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación que me hacen el día de hoy de estar aquí con ustedes. Y, pues, encantada, encantada de estar con ustedes. Oye, pero platícanos un poquito. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Con el año 2020 que trajo todas las dificultades y cambios y, pues, nos afectó así en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso a la vez, pues, impactó en nuestros hábitos y comportamientos cotidianos. Este, a nosotros, pues, aquí como en este espacio nos gusta hablar sobre, pues, cómo podemos hacer que nuestro cuerpo se sienta mejor. Este, claro, pues, aplicando todas las, ahora sí que todas las medidas de ejercicio, dietas y todo. Pero vemos un sinfín ahorita de, pues, como de influencers, de personas que a lo mejor tuvieron un cambiazo y que no precisamente son especialistas. Entonces, este, ¿cómo podemos empezar a tratar ese tipo de temas de quiero hacer un cambio en mi vida y de verdad, o sea, necesito aplicarlo desde la nutrición? Va, pues, sí, eso que me comentas es una problemática, es un punto a favor también que estamos viviendo hoy en día. Porque, pues, al estar ahora sí que encerrados durante bastante tiempo, tuvimos al alcance de nuestra mano, de nuestro dedo, el hecho de poder buscar información sobre, pues, cosas muy básicas y no me voy a ir totalmente a la nutrición, sino cómo mejorar estrategias para dormir mejor, cómo hacer ejercicio cardiovascular de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, cómo comer un poquito mejor. Pero, pues, ahí tenemos como el punto a favor de la preocupación que surgió por el hecho de estar, pues, prestando un poquito más de atención a la salud y al bienestar físico y emocional. Pero también surgió una ola de desinformación por el hecho de, pues, a quién le hago caso, no nada más a, pues, el profesional de la salud, que justamente ahorita estaba comentándolo con una colega que se encarga de crear proyectos de salud en Europa. Es el hecho de, tú como científico, tener las herramientas necesarias para crear el material bonito y vistoso para tu audiencia, sin que sea aburrido, que muchas veces es como el estereotipo este de que lo científico es aburrido y cositas así, y poder realmente competirle a una persona que a lo mejor es creador de contenido, pero que no tiene la suficiente información. Entonces, es ahí donde, pues, justamente estábamos comentando, es el hecho de realmente, y aquí abro el cuestionamiento de parte del equipo multidisciplinario, entra el social, las redes sociales, el manejo de redes sociales, que ya no sea solamente es parte del equipo, el nutriólogo, el psicólogo, el médico, el fisioterapeuta, etcétera, para no entrar ahí en sentimientos de los profesionales de salud, que luego nos sentimos, sino que también es importante tener esa persona comunicador que nos ayude a llegar a más personas. Entonces, pues, ese es un punto bastante interesante que, digo, la pandemia nos abrió las puertas a realmente la importancia que es el comunicarnos eficientemente. Claro, y es que la influencia de las redes sociales puede funcionar como disparador de buenos hábitos, ¿verdad? O sea, el decir, oye, es que qué bien se ven y es que comen súper, o sea, súper, súper sano, y fíjate que se ejercitan todos los días y todo. Entonces, yo creo que más allá de muchas críticas que también se han visto en las redes sobre que, pues, pueden ser peligrosas también, ¿no?, y malintencionadas, este, algunos profesionales, o sea, expertos en salud, pues, supieron bien canalizar el alcance de las nuevas plataformas, ¿no?, que es lo que comentas. Y más que nada porque, pues, llega el paciente y el paciente te dice, ah, es que yo te sigo, o sea, ya te sigo en Instagram, ¿no? Entonces, ya vi los cambios que logras porque siempre publicas un antes y un después a veces, ¿no? Este, y entonces, pero también muchas personas vienen y tienen no nada más solamente problemas con su peso, tienen problemas con la percepción de su imagen, este, y pues, tienen relaciones de mala calidad y, pues, obviamente, siempre están buscando cambiar, pero no con el enfoque correcto, ¿no? Entonces, el, el también, el decir, bueno, pues, es que sigo a tal persona que, como tú dices, tiene imagen, pero, pues, no tiene mucho conocimiento y, pues, probablemente no sabes qué está pasando tras bambalinas, ¿verdad? O sea, a lo mejor esa persona tiene, o sea, pues, no está capacitada y, y deberían de, de, de poderse dirigir con alguien, este, que sí tuviera ese, ese entrenamiento ya. Claro, sí, es bien importante. De, de lo que mencionabas en un inicio, Kristen, yo creo que es bien bonito y a lo mejor quien nos esté escuchando se podrá sentir identificado de que al momento de hacer ejercicio, pues, creas una, una ola de endorfinas que te hace sentir súper bien, súper bonito, terminas de entrenar y hasta le dices a quien esté contigo, ¿qué onda? Vamos a comer, vamos a cenar, ¿qué, qué vamos a hacer? Ya viste cambios haciendo una squat, ¿no? Nada más. Sí, claro, ya me duele un poquito el glúteo, ya me duele un poquito el brazo, pero, este, esa es parte de la ola de que muchas veces, pues, terminas de entrenar y vas a las redes sociales a tomarle la típica foto al reloj, o la típica foto donde dices, este, entrené, entrené y me siento muy bien, o cositas así, y, pues, es el hecho de canalizarlo, de siempre, pues, tener como que los pies sobre la tierra y saber decir, sí, para mí funcionó muy bien este ejercicio, o igualmente el plato de comida que cuando nos queda bien bonita siempre la queremos subir, sí, sabe muy bonita, me dio saciedad, me hizo sentir muy bien, muy ligera, mi digestión mejoró, etcétera, pero saber decir es lo que a mí me funcionó, lo que a mí me creó bienestar, y, pues, no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir muy bien con ese ejercicio, con esa comida, etcétera. Exacto, tiene que ser personalizado, este, porque yo me he topado a lo largo de mi vida con muchas, o sea, muchas personas que de repente se prohíben a sí mismas, o sea, disfrutar los placeres de la vida, de que no me puedo comer un chocolate porque no, o sea, ya lo satanizaron, ¿no? Y luego después se castigan y luego dicen, no, pues, es que tengo que hacer, pues, entonces si me comí ese chocolate, 30 horas más de ejercicio para poder quemarlo, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué nos recomendarías en ese aspecto? En ese aspecto, B, lo que siempre recomendamos es crear una relación amistosa con tu cuerpo, con tu comida, el hecho de no crear restricciones, tampoco es ya nunca jamás voy a comer tal alimento, o este alimento te va a curar, o este alimento es bueno y este es malo, no es simplemente el hecho de, pues, balancearte. Muchas veces aquí en el consultorio les pongo el ejemplo de que es como si en un día normal yo te dijera, ¿sabes qué, Kristen? Vamos a iniciar tu día y para iniciar tu día tienes tanto, tanto, haz de cuenta que bolsitas de nutrientes y tú te los puedes gastar como tú quieras. Si tú ya sabes que en la noche tienes una cena con tus amigos y este virtual ahora, ¿verdad? Y ya sabes que a lo mejor entre tus amigos se acostumbra, muy mexicano, comer taquitos, pues igual y puedes ahorrar esos cereales de una comida previa para poder comer los taquitos que tú quieres comerte con tus amigos, porque otro punto muy importante es que también somos seres sociales. Y pues nos gusta muchas veces relacionar la comida con el acto social de estar con los amigos, estar pasando un buen rato y pues el simple hecho de saber, ¿sabes qué? Y siempre les digo que es como el dinero. No cuando ya gastas de repente mucho, dices, ni modo, ya gasté mucho, ahora sí me voy a descontrolar. No, al contrario, gastaste mucho y pues en el siguiente gasto igual y te reduces un poquito para crear el balance. Oye, y fíjate, hay muchas aplicaciones que están centradas como en salud y fitness que son bien populares, ¿no? Y te ayudan, ay, voy a contar mis macronutrientes y luego, es más, yo creo que más que contar los macronutrientes es no quiero que la aplicación sepa que me dejé de conectar un día, pero a veces ya ni siquiera los pelas, ¿no? Claro, es el hecho de sentir la tensión ahí un poquito. Fíjate que durante 2019, 2020 estuve trabajando con una aplicación que bastantes conocen que se llama MyFitnessPal, que ella nos cuenta calorías y macronutrientes, también micros de los alimentos y es bastante práctica porque de hecho tú con tu celular das acceso a la aplicación a la cámara, rastreas el código de barras, tal cual como si estuvieras en el súper y te dice cuántos calorías, cuántos micros, cuántos macros estás consumiendo, entonces te da muy buen parámetro para saber qué estás comiendo y para hacer un recuento del día. Luego, esta misma aplicación la puedes vincular con tu reloj, cualquiera que sea, para hacer actividad física, entonces te dice, ¿sabes qué? Pues tú visitaste a tu nutriólogo, sabes que tu metabolismo basal es de, voy a poner un número muy genérico, es de 1.300 calorías, más las calorías que necesitas para el proceso digestivo, todos los procesos de mantener tus funciones vitales, más la energía que necesitaste al momento de hacer el ejercicio que ya registramos con tu reloj y eso lo ponemos las calorías que necesitas contra las calorías que ingeriste según lo que le metiste al software y ya te dice, según la tendencia que estás marcando, puedes ganar o puedes perder peso, puedes mantener y pues te sirve bastante para tener ahí como alguien que te está juzgando virtualmente, ¿no? Alguien que tú tienes y que sabes que, pues si no te conectas en tres días, te pierde el strike y ya tienes que empezar de nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos le sugieres a los pacientes que utilicen esta aplicación? Digo, yo la he usado personalmente, me encanta, es facilísima, no le estamos dando advertising ni nada, pero sí es muy fácil de utilizar y ¿cuántos días más o menos tú les recomiendas? Porque a veces, a mí me pasa que ya automáticamente yo digo, ah, pues normalmente las comidas siempre van siendo las mismas, ¿no? Entonces ya yo analizo y digo, ah, pues esto tiene tantos macronutrientes, ¿no? Entonces como que ya a veces no necesito meterme a la aplicación para saber y más o menos estar viendo cuánto es lo que yo he consumido, ¿no? Fíjate que ahí depende mucho de la personalidad o del tipo de paciente. Hay pacientes que les gustan, yo personalmente veo muchos pacientes que son atletas y son muy disciplinados, entonces les gusta tener todo bajo control y no les causa ningún problema. Sin embargo, hay pacientes que les causa un poquito de ansiedad el hecho de estar registrando todo. Ahora sí que yo sí lo enfoco muchísimo hacia, si a los atletas les causa una tranquilidad saber exactamente qué es lo que están comiendo, úsalo sin problema. Pero si te causa un poquito de ansiedad de, ay, ya me pasé, ay, estoy quedando bajita o cositas así, yo sí te sugeriría que máximo dos semanas seguidas para el hecho de lo que mencionas de saber más o menos cuántos nutrientes tiene cada cosita y luego ya ir haciéndote el ojo de qué tanto tiene cada alimento. Sucede mucho también aquí con este tipo de aplicaciones. Es justamente lo que me mencionabas ahorita, el hecho de que yo ya sé que 120 gramos de pollo con una taza de quinoa, un tercio de aguacate y una taza de vegetales tiene ciertos macros y tiene cierta energía, alias calorías. Y quedamos muy cómodos. Sin embargo, una de las leyes de la alimentación es el darle variedad a los alimentos. Es decir, aunque sean las mismas calorías, los mismos carbohidratos, las mismas grasas y la misma proteína en un alimento, puede variar en cuanto al contenido de vitaminas y minerales. Si un día es pollo, si otro día es pescado, si otro día son legumbres, su fuente de proteínas. Si un día es quinoa, otro día, y estoy agrupando por grupos de alimentos, si un día es quinoa, otro día es pasta, otro día es arroz. Si un día, y aquí va a ser más evidente, son brócolis, otro día son coliflores, otro día son calabacitas. Ahí es donde realmente vamos yendo hacia la variedad de los alimentos, hacia su calidad y realmente a los micronutrientes que nos están aportando. Y aquí les gusta muchísimo cuando les digo que los micronutrientes son los que en realidad van a hacer que el pelo salga más bonito, las uñas más fuertes, la piel sea más bonita y pues también nos ayuda a procesos metabólicos que no nos damos mucho cuenta, pero también son muy importantes. Y también fíjate que hay muchas personas precisamente en las redes sociales que se enfocan a estar diciendo sí, es que todos hagan la dieta keto y te pasan, o sea, pues tú ves, ¿no? Las recetas facilísimas que te las ponen así como en uno, dos, tres y las ves en cámara rápida y dices ¡Ay, qué rico! Y luego aparte te dicen, no, este también es pálido y este también es, no sé, X tipo de alimentación. Pero, pues porque son dietas populares, pero no sé si exactamente esas son, o sea, son alternativas correctas para todas las personas. Claro, fíjate que aquí el problema básicamente es que buscamos magia. A todos nos gusta tener una solución súper pronta. Es el hecho de no comas X o no comas Y y con esto te va a ir súper bien. Y siempre, siempre es muy importante recordar que el hecho de no comer X, vamos a ponerle dieta keto, no comer carbohidratos, pues te va a privar de algunos nutrientes. ¿Por qué? Porque las frutas simplemente son carbohidratos y son una fuente muy buena de vitaminas y minerales. Entonces, no vas a estar consumiendo frutas, lo que quiere decir que no vas a estar consumiendo vitaminas y minerales. Entonces, probablemente puedas tener un déficit de estas vitaminas y minerales. Y algunas, algunas colegas que son especialistas en dieta keto, que es muy importante destacar que, este, la dieta keto es especialmente recomendable para pacientes que tienen algún tipo de patología neurológica. Las, las nutriólogas que llevan a cabo este tipo de planes de alimentación suplementan algunos, algunos nutrientes con los cuales les va a ir muy bien. Pero siempre es súper, súper, súper importante, pues llegar con esa nutrióloga especialista en dieta keto, que te vaya a ayudar. Yo personalmente, te, te, siempre que quieren alguna, alguna alternativa como esas, yo les digo, yo soy nutrióloga, tengo cinco años y medio de, de estudio en nutrición, este, básica. Luego hice aparte nutrición deportiva y yo no hago dieta cetogénica. Tan, tan, tan así de, de clavado es el punto de que quien sabe dieta cetogénica lo sabe muy bien, que yo no me meto en esos, en esas cosas porque realmente no es dejar de comer carbohidratos, es equilibrar todo, 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 porque, pues, el hecho de bajar de peso por desnutrido, a costa de desnutrirte, creo que no vale para nada la pena. Claro, y más que nada es como incluir, o sea, lo que entiendo es prácticas, o sea, prácticas de alimentación sostenibles, ¿no? Porque también no creo que ese tipo de, de, de alimentación sea muy sustentable por más de cierto tiempo, ¿no? O sea, y mucha gente se la agarra de, no, ya para mí es un estilo de vida, ¿no? ¡Cuál! Ah, claro. Sí, de hecho, hay, hay algunos estudios que mencionan que la tasa de, de apego a dietas keto, como mucho es de ocho semanas. Entonces, sí, y ahí es donde viene el famoso rebote, que siempre, de repente, este, como que me hacen caras cuando les digo que el rebote no existe. Y realmente, cuando les explico por qué no existe, como que me dicen, ay, es bueno. Bueno, lo que pasa es que, este, pues, llevas un estilo de vida en donde comes un poquito de comida no tan favorable, luego haces un déficit calórico, lo que significa comer menos calorías, que en el momento en el que dices, basta, ya necesito comer, llámele, llámele, llámele como tú quieras, más carbohidratos, más grasas, más algún nutriente en específico, pues ese es el rebote. El rebote es, básicamente, regresar a los hábitos que tenías previo a tu plan de alimentación, el cual regularmente es restrictivo. Oye, y eso normalmente yo siento que en estos planes restrictivos, porque también me tocó personalmente vivir la dieta keto, y yo me sentía bien mal mentalmente, ¿no? O sea, mentalmente yo me sentía como off, o sea, apagada, no podía hacer ni siquiera ejercicio porque me mareaba. Entonces, yo siento que eso afecta mentalmente a las personas, ¿no? Y que ahorita estamos como, pues, ahora sí que tratando de poder lograr un equilibrio y viviendo como la tendencia hacia, pues, la felicidad, la fuerza, la vitalidad, por encima de los estándares imposibles de belleza que te ponen en Photoshop y todo, ¿no? Que eso es lo que vemos de diario. Pero yo me quedo pensando y digo, pues, entonces, ¿qué papel juega aquí la nutrición en cuanto a cómo me estoy sintiendo? Porque, pues, me sentía triste. Claro. Sí, y es el sentirte triste, el no rendir igual laboralmente, y probablemente el no rendir igual laboralmente es, pues, no llegar a los objetivos o a las metas que tengas, y, pues, eso te hace sentir todavía un poquito peor cuando ya te sientes un poquito, pues, deficiente de energía, no tienes suficiente energía, y, pues, ahí creas un círculo no tan favorable. Al contrario, y es un punto que ahorita también te quería comentar, la mayoría de las dietas de moda se basa en crear un déficit calórico. Es decir, si yo, Marcelo Olivares, necesito un 100% de calorías para llevar mi estilo de vida y tener un balance, es decir, no subir ni bajar de peso, pues, lo que hacen, o el modus operandi de todas las dietas, es el darme un 80 o un 90% de las calorías que necesito, y con eso crear un déficit calórico, y con eso bajar de peso. A algunos le ponen nombre de asteriscos, a algunos otros nombres de colores, a algunos dieta keto, a otros dieta paleo, a otra dieta de mil que te podría nombrar. Pero todas, todas, todas crean un déficit calórico. El déficit calórico. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando vienen a consulta? Pues, bueno, cuando es una consulta de control de peso, regularmente les comento, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer un déficit calórico. Sin embargo, vamos a hacerlo bien estructurado y bonito, que nos lleve a un cambio de hábitos, en el cual tengas todos los tipos de, de grupos de alimentos, tengas suficiente energía, te sientas bien, estés probando nuevos alimentos, para esto que te mencionaba de la variedad y de los nutrientes, vamos a organizártelo a tus tiempos y a tu estilo de vida, es decir, no te voy a dar un plan donde te diga que comas a las 2 de la tarde, si a las 2 de la tarde tú tienes una junta y va a ser insostenible. Claro. Y de esa manera que te vaya muy bien y lo puedas llevar a cabo a lo largo de tu vida, que aprendas, siempre les digo, el ir con un nutriólogo o con una nutrióloga, tómenlo como un curso, lejos de una dieta y una inversión a corto plazo, es una inversión a largo plazo y lejos de cerrarte los ojos y decirte, debes de dejar de comer, es abrirte los ojos a un mundo lleno de posibilidades de comer súper rico, pero bonito. Oye, y es que este es un tema bien extenso y se nos está agotando el tiempo, pero te gustaría dejar un mensaje de conclusión para nuestros oyentes, en el que nos pudieras más o menos guiar con tu sabiduría. O sea, que coman bonito, siempre les digo, coman bonito, el hecho de que tú sepas y hagas conciencia de que necesitas comer bonito, ya sabemos que es lo que no es comer tan saludable. Mantener siempre la motivación, hay alguno de los artículos que estábamos viendo acerca del bienestar en las redes sociales, habla de que un tema muy importante es educar, tratar de acercarnos a personas que nos lleven a buenos hábitos, que nos enseñen qué es comer, que nos enseñen cómo se debe dormir saludablemente, que también es un tema muy, muy importante, porque todos comemos y todos dormimos. El mantenernos motivados, es decir, tener metas, tener objetivos, igual a muchos les sirve mucho tener un equipo, el hecho de, ¿sabes qué, Kristen? ¿Qué tal si vamos las dos a ponernos a dieta, comer un poquito más bonito, hacer ejercicio, a ponernos metas de dormir bien, hacer un diario de cómo me siento el día de hoy? Eso la verdad es que sirve muchísimo. Y a veces si tú estás así como que medio desmotivada, tu gym partner te dice, no, vamos, vamos, ¿no? O sea, es como que por esa razón sería importante. Sí, 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 porque de repente y nada más necesitamos un estironcito chiquito para que nos vaya muy bien. Siempre dicen, los primeros cinco minutos son los difíciles, ya después de ahí, ya creándose endorfinas, todo es felicidad. Bueno, Marcela, pues te agradezco bastante que nos hayas podido acompañar hoy. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos aquí en Hola de Salud, hoy con Marcela Olivares. Muchísimas gracias por la invitación, Kristen y a todo el equipo. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero que hayan aprendido un poquito y quedo a sus órdenes, espero verlos muy pronto. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de TEC Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TEC Sounds. Productor Ejecutivo de TEC Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de Producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amésita. Productores de Hola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de los programas de TEC Sounds en los canales de tu preferencia.